Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y hoy estamos con Brian. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Bueno, pues fenomenal, aquí, viendo a ver qué me traes y qué es lo que nos trae Brian, pues nos trae su enésimo 12-0, otro 12-0, con lo cual realmente es un mazo que funciona y vamos a grabar en este caso un mazo de 12-0, que es sin legendarias, sin legendarias y además con cartas, pues no raras, pero que sí están entrando muy fuerte ahora en el meta, como puede ser el recolector y el veneno. Además, un mazo barato, un mazo de 3.5, es decir, que no es un mazo caro, pero que aún así utilizamos el recolector. ¿Por qué, Brian? ¿Por qué siendo un mazo de 3.5? Incluso si yo quito el recolector y le meto la mosquetera, me lo invento, es decir, una carta de 4, es un mazo de 3.3, que ya sería un mazo rápido. ¿Por qué a un mazo rápido utilizamos el recolector? Cuéntanos. Porque tenemos el gigante cada 2x3 y rotamos rapidísimo las cartas. Ahorita en las repeticiones te vas a dar cuenta por qué utilizamos el recolector, llego a poner hasta casi 3 gigantes en batalla. Ahí está, esa es la clave. En un mazo rápido, es decir, antiguamente siempre se utilizaba el recolector solamente para mazos pesados, tío de mosquetera, maxipeca, golem, lava, en un momento dado, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta de que un recolector en un mazo rápido hace que durante los dos primeros minutos no sufras de elixir, esté rotando continuamente muy rápido el mazo. Y en el último minuto, en el minuto de doble elixir, aquello va que a veces tienes problemas de atoramiento del elixir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver solamente dos repeticiones, solo dos repeticiones, la once y la diez, porque esta mañana ha habido mantenimiento, con lo cual se nos han borrado las diez primeras, ¿vale? Así que vamos a ver las dos repeticiones, vamos a ver cómo se juega este mazo y luego veremos la apertura del cofre, ¿vale? Vamos a empezar por el 10 a 0, si te parece, contra un jugador, pues no sé, asiático del clan All in Player. Le doy a play, ¿vale? Venga, vamos a darle y empezamos. Y ese justo lo que nos ha dicho Brian y lo que llevamos comentando estos días, ya lo comenté en otro vídeo, el recolector al final ahora es una carta que está muy interesante debido a los diez segundos extra que le han metido Supercell y bueno, pues que hace que efectivamente sea una construcción que puede molestar si la pones delante de la torre o un recurso maravilloso que puede darte mucha ventaja, al contrario, ¿verdad? Exacto. ¿En qué minuto vas a abrir ahorita? Nada, 2.25. Acaba de empezar, te ha tirado un Gigante y tú la has parado con el Megasbirro y el Mini P.E.K.K.A. Vemos que es un mazo que al final los combos naturales, ¿cuáles son? Brian, Gigante con Mini P.E.K.K.A., Gigante con Megasbirro, ¿no? Gigantesbirro, ya ahorita vas a decir, mira, aquí hay un combo de Gigante con el Mira, Mira, el Subcetiro y Mato lo deje más que esperas con lo que pensaba defender y dejo el Gigante golpeando solo a la torre que la deja en mil y no sé cuándo. Claro, porque es que hasta ahora hemos estado hablando del recolector, pero no hemos hablado del veneno. Una carta que vuelve a estar dentro del meta, no funciona como antes que aturdía a las tropas o las hacía lentas, pero ahora realmente tiene mucho daño y mucho tiempo, con lo cual realmente hemos visto que un veneno con un zap te has cargado a dos mosqueteras. Sí, me cargaba a las mosqueteras y me ha ayudado el espíritu de hielo, que es importante. Mira, mira la casa y el espíritu de hielo. Fíjate, el espíritu de hielo ese que te para la torre y la deja a 16. Al final esa torre ya está casi en el suelo. Está solo para empujarla con el zap y oye, cartas o combos muy fáciles de atacar realmente, es decir, espíritu de hielo con gigante, espíritu de hielo gigante y veneno en un momento dado, gigante con mini peca, gigante con mega esbirro, pero además cartas que son muy polivalentes y que nos valen para defensa, como puede ser el mega esbirro, los esbirros y más. Hay combos de gigante con esbirros de tres y tiro el veneno. Claro. Ahora va a bajar el recorrector y tirar ahí un zap más y ahora todavía va a ser casi hecho. Me tira el trío, muy bien jugado la verdad, pero como mi vaso rota muy rápido, ya vas a ver que tengo disponible en el reino del veneno, pero uno no lo ha sido. Fijaros que incluso ahí ha habido un momento que tenía 11 elixir, es decir, que ha perdido una gotita de elixir. Brian, estamos en el doble minuto y fijaros como a veces cuesta realmente el dar abasto a tirar tropas porque el mazo es brutal. Dos gigantes, doble gigante que es lo que decía Brian y aún así fijaros que ya casi en cola está el tercero, ya está asomando por ahí el tercero, que con... pues que va a salir. No, no va a salir porque no va a hacer falta, pero fijaros como ha llegado fuerte, totalmente enorme el sobradísimo a la tercera torre. Habéis visto muchísimos combos, muchísima elixir, un mazo muy rápido, un mazo sin legendarias además. Veremos a ver qué tal funciona en la cuenta de Mr. Diego, ¿vale? Probaremos el mazo para arena 678, a ver qué tal se comporta. De momento hemos visto que se comporta muy bien en reglas de torneo. Vamos a ver qué tal se comporta en copas. Vemos la once contra Medi, ¿te parece? Dale, dale, me dices como lo le des. Venga, pues le doy a play, ya. Y bueno, pues esta es la última victoria. Fenomenal, porque sale el recolector de primeras, ¿no? Y igual entiendo que tú también... Aquí te explico. Mira, ahí tiro el recolector y él juega muy bien, ¿verdad? Porque ve que tiro el recolector y pum, rápido me plantea el montón de acuerdo con el desvíos y vas a ver que me deja la torre muy bajita, vas a ver. Ahí lo pienso defender con desvíos, me tiro un buen zap. Sí. Y bueno, la torre va a bajar muchísimo. Fija, claro, es que esa es la jugada. Cuando vosotros veáis que tengáis recolector y el otro está esperando, lógicamente, su oportunidad para atacar. Al final te quedan cuatro del Ixir, porque el recolector va de seis. Y bueno, pues no tienes mucho para defenderte con el trío de esbirros o el megasbirro, ¿no? Realmente. Pero bueno, es una ventaja que le estás dando en primer momento. Ahora mismo él va a andar corto del Ixir, porque también te ha tirado una Fireball y tú vas sobrado. Entonces tú te vas con el gigante, con el espíritu, con los esbirros, con todo, ¿no? Realmente, y aunque te ha puesto la Inferno, el mini P.E.K.K.A. sí ha llegado y le va a zumbar, pues, bastante. Vamos, que esa torre va al suelo. No va al suelo de milagro. Vamos a ver si llega el gigante. Sí llega, ¿no? No, no va a llegar. Sí llega, sí llega. ¡Torre al suelo! ¿Con un solo push? Sí, con un solo push. Y él, lógicamente, ahora intentando también hacer su push, pero ya estás prevenido. Y aunque te toca la torre del Montapurcos, lógicamente el Montapurcos aquí con este mazo te va a tocar, ¿verdad? Es una carta, a lo mejor, que puedes tener miedo, ¿no? Sí, más que eso, la carta que me destrozaba, en este caso, sería el Cementerio. Bueno, ya que no tenemos, ya que llevamos este mini P.E.K.K.A. y Mega Esbirro y hacen daño a un solo objetivo. Sí, sí. La única carta que defendería, y eso, serían los Esbirro de tres, pero lo que pasa es que a veces no me queda disponible y... ¿O veneno? ...y esto es a la torre. El veneno no, porque... O bueno, puede ser una opción, pero... ¿Qué va? No sé. Yo no confío en el veneno mucho. Es para el ataque, lo que soy. El veneno puede ser, porque al final los esqueletitos, ten en cuenta que se tienen que mover mucho los esqueletitos en torno a la torre, para hasta llegar. Puede ser, puede ser una buena solución, pero bien es cierto que también hay que tenerlo en ese momento, ¿no? Ahí entro fuerte igual. Sí. Hombre, yo digo el montapuercos porque al final, realmente, ten en cuenta que no tienes ninguna torre defensiva. No tienes Inferno, no tienes Tesla, no tienes cañón, y tampoco tienes ninguna construcción. O no ponemos, no solemos utilizar el depósito exponiéndolo delante de la torre, ¿no? Como distracción, por lo cual, realmente... Sí, mira, hay otra vez doble gigante. Sí, llegas muy fuerte. Se llega muy fuerte, pero ahora te das cuenta que ya tengo otro gigante de disponer, así que me desviro ahí al puente y el gigante al centro otra vez. Sí, se llega muy fuerte con este mazo. Fíjate que, aunque él te tira los cuatro bárbaros, al final, realmente, estás llegando por dos lados y eso ha muerto. Bueno, y ya está, victoria, falta de siete segundos, a guardar la ropa, ¿no? Y el recolector ahí, pues, si me tiene un puntapuercos. Pero ya está hecho. Y ya está hecho, y ahí está. Oye, mazo, fácil de jugar, ¿no, Brian? Sí, esto es tirar todo atrás del gigante y saber defender cuando tiras un recolector y la partida va a estar 100% ya hecha. Yo creo que al final, realmente, hay un mito. O bueno, no es un mito, pero la gente que está empezando a hacer grandes desafíos, que está jugando torneos, que está empezando a jugar en Clash Royale, le da mucho miedo a los mazos rápidos porque, al final, realmente, pues, oye, hay que estar muy ágil a la hora de soltar cartas y cartas y cartas y cartas para no quemar el Ixid. Es decir, o sea, hemos visto que incluso tú en la primera partida te goteaba el Ixid, ¿no? Había alguna vez que tenías 10 de Ixid y no soltabas carta, ¿no? Entonces, para jugar, para ir empezando a jugar un mazo rápido, Bien, ¿no? Porque es un mazo fácil, ¿no? Donde es gigante, gigante y gigante. Exacto, gigante y atrás es minipeca y todo lo que viene. Y todo lo que viene. Oye, ¿miedo al bolero con este mazo? El bolero no. Tienes el megaesbirro y el minipeca. Por eso, este mazo es perfecto para destrozar golem, para destrozar cualquier mazo que tenga cartas fuertes. Si juegas contra un gigante, igual te lo destrozas, porque tienes minipeca y megaesbirro. Y es brutal para matar. Ropas grandes. Vale, oye, abrimos el cofre. Vale, abro el bolero. ¿Qué quieres? Cuando estoy viéndote las cartas, a ver si te falta alguna. Te falta una en breve. Por cierto, en dos días la clonación. Mi hermano me decía que quería cementerio al 2. ¿El cementerio al 2? O princesita al 2. O princesa al 2. Venga, pues vamos a buscarla, ¿vale? Venga, le voy a... Vamos a empezar a abrir y de momento, pues ya lo sabemos, 22.000 de oro. Bueno, 10 montapuercos, una carta especial bastante interesante, ¿verdad? Sí. Seguimos, no te voy a hacer mucho sufrir. 21, horno de castañas. Bien, una buena carta también, que está muy de moda para ponerlo ahí. Un coste de 4 para ponerla en medio y que vaya soltando castañitas cada X tiempo. Bueno, empezamos con las épicas. Bruja, 2. 2 brujas. Que puedes subir ya al nivel 4, ¿vale? Lápidas. Lápidas, 23. Especial. Otro especial. Choza de bárbaros, 26. Quedan 4. Carta especial. Recolectores, 30. Muchas especiales en este cofre están saliendo, ¿eh? Ya están todas las especiales. Que harían épicas y las comunes un montón de comunes. ¿Cuántas épicas da este cofre? 11. Pues llevamos 2. Y 4 golem. 6. 6. No, tienen que salir. No te van a salir. Te van a salir ahora sorrocientos de 6, 6, 6. Y 5 tornados que pueden subir. Y ahora quedan todas las comunes, ¿no? Un millón y medio, ¿no? Sí. Y ahí están. 979 bárbaros de élite. Para que pueda subirlo al nivel... Para que pueda subirlo al nivel 300. Madre mía de mi vida. Increíble cuando Supercell se pone cabezón con una carta, se pone cabezón. 979 bárbaros de élite. Vaya troleo que acaba de hacernos Supercell en este cofre de las 12, macho. No, ya había sabido que tenía muy pocos farolos de élite y me dan 900 ahí. Pues tienes ya 1.600 y no subes del nivel 6. Así que dile a tu hermano que lo suba y ya verás. A ver si así deja de darle esta troleada impresionante. Madre mía, yo creo que esto lo debiera de cambiar Supercell. Es decir, cuando haces 12-0 en desafío, tienes que tener más posibilidades de que te toque una legendaria. Es decir, que te toquen 979 bárbaros de élite. Me parece un troleo brutal. Para haber ganado 12 partidas contra cracks. Así que bueno. Exacto. Brian, un saludo, tío. Ahora, ¿por qué? ¿Qué me vas a dar? ¿Un zapbite? Sí, un zapbite. Venga, un zapbite o un gigante doble. Vale. Venga, venga. Lo traigo pronto. Venga, pues te despides. Sí, sí, sí. Un saludo a todos y bueno. Hasta el próximo vídeo. Pues muchísimas gracias, Brian. Te espero para el próximo. Y vosotros, nada. No deciros nada más. Darle a like, compartir, pasárselo a todos los integrantes de vuestro clan. Un mazo barato 3.3, 3.4 con el extractor 3.5, perdón. Fácil de rotar. Muy fácil de ciclar, de ciclar, de ciclar. Y además, y legendarias para todos. Veremos a ver qué tal se comporta. En multijugador. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrecias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. Pedal. Por favor. Encontrar. Gracias por ver el video.